No hagas nada a provocar tus gritos Se que olvides tu apellido Despacito Vamos a irme en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mi sello se quede contigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Es lo que! ¡Sabe, sabecito! Lo vamos pegando poquito a poquito ¡Cartus Cristo! ¡Es fácil! Y que olvides tu apellido ¡Diguá! Despacito ¡Shit!